¡Suscríbete al canal! Para otros, destino no significa saber a dónde ir de vacaciones, sino el saber a dónde nos dirigimos en los próximos 20 años. No se trata de escapar de la vida, sino de crear una nueva vida. El refugio que tanto has deseado te espera en 4LIFE. Cuando estés listo para subir a un nivel más alto de bienestar, cuando estés listo para tener control de cómo invertir tu tiempo, cuando estés listo para dejar de realizar los sueños de otros, cuando estés listo para llegar donde siempre has querido estar, 4LIFE te puede ayudar. Todos los caminos de 4LIFE te llevan a un solo destino, vida óptima. Definir una vida óptima será parte de tu propia búsqueda, pero en los siguientes minutos, considera la idea de que esa vida óptima puede ser tuya y la puedes estar viviendo. Te puedes llegar a sentir mucho mejor. Puedes llegar a experimentar éxito financiero sin límites. Puedes llegar a ser un líder que no solamente termina el trabajo, sino que también puedes llegar a ser aquel que atrae la atención de los que te rodean. ¿Acaso no te suena esto como algo que siempre has soñado? Pues bien, hay gente que vive en un lugar de sueños. Hay otros que viven en la realidad. Y hay otros que encuentran la manera de hacer que los sueños se vuelvan realidad. En 4LIFE tú puedes hacer eso. ¿Cómo? Estás a punto de descubrirlo. Te presentamos a David Listonby. Por más de 20 años, él y su esposa Bianca investigaron la interacción de varios suplementos y la inteligencia del cuerpo humano. I knew the immune system was the key, but I had been trained to look in vitamins, minerals, and herbs for answers. It wasn't until later that I realized that the immune system could benefit greatly from something altogether different. You know, researchers and scientists for years have been looking for that one thing that could help longevity or well-being. But I wasn't convinced that that one thing was growing in some exotic place. I was very excited to share my discovery with my wife, Bianca. What David found surprised me. The answer was in an obscure patent for something called transfer factors. Transfer factors are tiny messenger molecules that work within the body's immune system. Por medio de estudios y exámenes detallados a este sistema, David y Bianca abrieron las puertas de 4Life Research en 1998. Desde ese entonces, la revolución del transfer factor de 4Life se convirtió en un impulso para todas las innovaciones científicas que ahora circulan. Lo que ha dado a 4Life una distinción indisputable. Son la compañía del sistema inmunitario. ¿Qué es lo que distingue la oportunidad de 4Life de otras compañías? Aquí están cuatro razones. 4Life se origina en un respaldo saludable. ¿Por qué? Porque un sistema inmunitario de defensa rápido es la clave a mantener las reservas de energía constantes. Y finalmente, hace cada actividad física en tu vida óptima posible. Un sistema inmunitario que llama la atención detecta tóxicos invasores y los desecha en tan solo momentos. En 4Life, mantenemos el sistema inmunitario saludable y balanceado desde el principio. Porque un sistema inmunitario saludable beneficia a cada ser viviente en el planeta. Es cierto que todos se pueden beneficiar del respaldo al sistema inmunitario que ofrecen los productos de 4Life. Pero también hay otros beneficios. La industria del bienestar, la cual es actualmente una industria de 300 millones de ingresos. Se estima que para finales del 2010 excederá un trillón de ingresos. Eso es una demanda enorme en el mercado. Y no hay mejor manera que la de 4Life para poder entrar en ese mercado. Así que, todos lo necesitamos y somos los mejores haciéndolo. ¿Pero qué es en realidad factores de transferencia? Factores de transferencia no son minerales, ni hierbas, ni vitaminas. Son moléculas mensajeras que se comunican con el sistema inmunitario de tu cuerpo y le enseñan a mantenerse saludable. Simplemente, Transfer Factor respalda la habilidad del sistema inmunitario de reconocer y responder a invasores. También modulan el sistema inmunitario, ya sea que el cuerpo necesite energía, balance o los dos. Factores de transferencia son la clave a un sistema inmunitario con defensas rápidas, que ayudan a mantener tus reservas de energía, tu bienestar y salud. Los productos de 4Life, los productos especialmente Transfer Factor, en los siete años que llevo tomándolo, me he sentido nuevo, me he sentido con una energía, me he sentido con mucha potencia. Cuando tomas Transfer Factor, te empiezas mejor a tu sistema inmunitario de que cualquier cosa que se ha encontrado en cualquier lugar. Pero, ¿qué tan bien funciona 4Life Transfer Factor? ¿Qué tal te suena un incremento de 437% en un rendimiento de células inmunitarias? Cuando fueron examinadas, la fórmula Tri-Factor Plus de 4Life Transfer Factor tuvo al menos un incremento de 437% en la eliminación de la actividad de células dañinas. Eso se traduce en más poder de lucha para tu sistema inmunitario. Los ingredientes inmunitarios producidos internamente por el cuerpo ni siquiera se compararon con lo que hace Transfer Factor Tri-Factor Fórmula. En los últimos 10 años, 4Life ha llevado un descubrimiento extraordinario, mejorándolo cada vez más. Y no hay final. Este avance permanente se funde nada más en dos palabras. Potencial ilimitado. 4Life Transfer Factor es bienestar y tecnología sin barreras. 4Life es la compañía del sistema inmunitario.